Hola familia, ¿cómo están? Oigan, aquí grabándoles un video rapidito para explicar cómo cambias la página de inicio de un sitio web dentro de Chita en Builder. Voy a compartirles mi pantalla y les voy a poner un ejemplo de en qué casos esto es necesario e importante. Yo acabo recién de terminar, voy a mostrarles, voy a ir aquí a donde dice, ir al website, ¿ok? Esta página que ustedes van a ver es una página que por ahora pues ya no quiero que aparezca al público, es de un curso de creación de embudos que recién acabamos de terminar de impartir, fue de un curso de tres días, el último día fue el día de ayer, ya el reloj llegó a cero, etcétera, etcétera. Este reloj se puede configurar para que cuando llegue a cero en automático redireccione a otra página. Eso lo podemos hacer, no hay ningún problema. Pero si queremos que esto, es decir, que el dominio principal, en este caso, bueno, tiene un subdominio, ¿no? Cursoenbudos.emprenderancasa.net, queremos que ahora tenga otro contenido para no modificar todo esto, porque esto lo puedo mantener así y simplemente modificar el reloj y modificar los días y demás para el próximo curso, para no moverle nada a esto, que es lo que hice. Lo que hice fue replicar esta página, ¿sí? Y, a ver, déjenme ver, creo que le apriete sin querer. Repliqué esta página, ¿ok? Que es aquí y le modiqué algunas cositas mínimas. Vamos a darle clic aquí en editar. Lo voy a mostrar. Entonces, esta página que acabo de crear es como para llevar, para que el tráfico que siga llegando, porque el link, pues quedó por ahí en redes sociales, etcétera, etcétera, si personas vinieran a este sitio, cursoenbudos.emprenderancasa.net, pues por ahora ya no van a poder registrarse al curso porque ya terminó, ¿sí? Hasta que tengamos un nuevo curso, que de hecho ya tenemos fecha para él por ahora, pero no quiero perder ese tráfico. O sea, personas que vengan, no quiero simplemente que aparezca una leyenda y diga, este, el curso terminó, espérate para la próxima. No, quiero que vayan registrándose de alguna manera en una lista de espera. Esta vez, la lista de espera que quiero crear es mediante un grupo de WhatsApp, ¿ok? Entonces, bueno, voy a abrir aquí la página simplemente ya para mostrarte cómo quedó, para no tardar mucho con la parte de la edición. ¿Ok? Vamos a ir aquí al sitio web, ¿ok? Entonces, esta página es la que ahora quiero que sea la página principal. Cuando la gente venga a cursoembudos.emprenderencasa.net, quiero que en lugar de venir a esta página, que es la que ahorita tengo como principal, quiero que en lugar de esta página, ¿sí? Ahora los prospectos vengan a esta otra página. En esta página viene un título, curso gratis de creación de embudos de marketing automatizados. Viene el reloj en cuenta regresiva para la siguiente fecha. Aquí dice cuándo se va a aperturar los registros, que va a ser a partir del 24 de enero y la impartición del curso va a ser 31 de enero, 2 y 3 de febrero, ¿ok? En este horario. Y entonces, las personas pueden unirse a una lista de espera. Esa lista de espera es un grupo de WhatsApp, acá un poquito más información y otro botón de llamada a la acción, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que ahora esta sea la página principal del dominio. ¿Cómo hago ese cambio? Es súper sencillo. Simplemente, esta página era, es la que actualmente es la de inicio, pero la que ahora quiero que sea de inicio es esta otra. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir aquí a la parte de configuraciones, ¿ok? Es algo súper, súper, súper fácil, ¿ok? Puedo cambiarle aquí si quiero la dirección URL, ¿sí? O lo puedo dejar así, no importa. Y aquí donde dice página de inicio, le voy a decir que sí, ¿ok? Sí quiero que sea la nueva página de inicio, vamos a guardar, ¿ok? Ahí está. Vamos a darle clic en republicar también, ¿ok? Y vamos a ver cuánto tiempo tarda en actualizarse. Vamos a, es más, aquí mismo en este sitio, curso en budos.emprenderencasa.net, vamos a actualizar. Sí, esto puede tardar un tiempito, vamos a tener paciencia, vamos a ver que se actualiza esta página. Ok, sigue siendo la misma por ahora, vamos a volver a actualizar. Y ya está. Así de sencillo. Entonces, mismo link, misma página, curso en budos.emprenderencasa.net, pero así de fácil le cambiamos esto, ¿ok? Ahora, el registro empieza a partir de cuándo? Del 24 de enero. Yo puedo poner que cuando, le puedo poner un reloj aquí en cuenta regresiva, que cuando llegue a esa fecha, automáticamente redireccione a otro lado, ¿sí? O manualmente, yo puedo venir aquí al editor, ¿verdad? Elijo la página de inicio, que es la que anteriormente era la página principal, ¿ok? La elijo, la edito, le pongo la nueva fecha, le pongo reloj en cuenta regresiva, y en ese momento, el día 24 de enero, otra vez cambio cuál es la nueva página principal, ¿ok? Entonces, espero que esta información le sirva a familia. Es algo muy básico, muy práctico, pero de repente hay personas que me preguntan, Luis, tengo varias páginas creadas dentro de mi sitio web y la página que ahorita tengo como de inicio, no, no la quiero. Quiero poner otra página de inicio, ¿ok? O estoy trabajando en una nueva página de inicio, pero una vez que la tenga lista, ¿qué hago? O sea, tengo que, ¿qué hago? Nada. Simplemente cambias en la configuración cuál va a ser tu nueva página de inicio dentro de las diferentes páginas que están en tu sitio web. Así que, familia, es lo que les quería compartir en este video. Espero que sea de valor para ustedes. Les mando un abrazo. Bendiciones.